Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy nuestro tema será la herencia. Vamos a conocer porque es importante conocer de dónde provienen nuestras características y nuestros rasgos físicos, si los hemos heredado de nuestros abuelos, de nuestros tíos o de nuestros bisabuelos o tataratatarabuelos. Entonces, comencemos. La herencia es el estudio, como les decía ahorita, que se encarga de conocer de dónde provienen nuestros rasgos y nuestras características. Entonces, puede que heredemos algunas veces el color de nuestro cabello, de pronto de nuestro tío o de nuestro abuelo paterno o de nuestra abuela materna o de nuestro bisabuelo, ¿ok? También puede ser que nos parezcamos más a nuestros tíos que a nuestros propios padres, pero no se preocupen porque todo esto hace parte de la herencia familiar, de los genes de nuestras familias, ¿ok? Entonces, de nuestros padres o de cualquier otro integrante de la familia podemos heredar el color de la piel, ¿cierto? De pronto tenemos un hermanito que es más oscuro o es más clarito que nosotros y esto es completamente normal porque no todos van a salir del mismo color de piel. Si tenemos un papá que es moreno y una mamá que es blanca, puede que un hijo salga blanco y el otro salga moreno o que los dos salgan morenos o salgan blancos. Es completamente normal. También podemos heredar el color de nuestros ojos. Algunas ocasiones, algunos bebés heredan el color de los ojos de los abuelos, ni siquiera el de las mamás, el de los abuelos, ¿ok? Podemos tener ojos cafés, azules, un poco verdes, un poco grisosos, otros más oscuros y otros más claros. También podemos heredar la forma de nuestro cabello, ¿cierto? Está desde el liso, desde el crespo, desde el ondulado y el rizado. Este rizado ya es bastante característico en las personas afro, ¿ok? Son las que más tienen este hermoso cabello rizado, bastante rizado y algunos lo pueden tener si el papá es de cabello bastante rizado y la mamá es un poco el cabello más liso. De pronto ese hijo puede heredar el cabello de su padre, ¿ok? En los niños también podemos encontrar variedad en el cabello. Pueden ser niños con el cabello liso, con el cabello rizado, con el cabello crespo o con el cabello un poco más onduladito. El mío es un poco liso con ondas al final y este yo lo heredé de mi padre. También podemos heredar rasgos de la cara, de nuestra cara. Acá es un ejemplo, la forma de nuestra boca. A ver, ¿a quién crees que heredaste tu boca? ¿A tu papá o a tu mamá? También podemos heredar la forma de la nariz, ¿cierto? Hay nariz que son más puntuditas, más larguitas. Hay otras que son un poco más chatas y pequeñas. También podemos heredar nuestras manos y nuestros pies. Yo, por ejemplo, de mi madre heredé las manos y los pies. Ahora, aquí tenemos esta imagen donde hay una familia, ¿cierto? Está el papá, está la mamá y están sus cuatro hijas. ¿A quién creen ustedes que estas hijas heredaron ese color de cabello? ¿Al papá o a la mamá? A ver, piensen un momento. Muy bien, ellas heredaron el color del cabello a la mamá porque todas son pelirrojas. Y el papá tiene el cabello un poco más oscuro. Pero por esto no quiere decir que ellas no sean hijas del señor. No pasa nada. Simplemente que ellas heredaron el color del cabello de la mamá. Fue más dominante que el del padre. También podemos heredar ciertos gustos, ¿cierto? Hobbies, aficiones, como le quieran llamar, de nuestros padres, de nuestros tíos, de nuestros abuelos. Algunos niños heredan el gusto por la música. A ver, ¿cuántos de ustedes les gusta tocar algún instrumento o cantar? A muchos, ¿cierto? También podemos heredar el gusto por el baile. De pronto, a los que no les gusta tanto tocar un instrumento o sienten que se enredan o de pronto no se sienten afinados para cantar, entonces se van un poco más hacia el baile, ¿cierto? Se sienten más cómodos bailando y moviendo su cuerpo. Y algunos otros que no son tan buenos para la música, para el baile, pues les gusta más la naturaleza. Pueden heredar esto de sus abuelos o de sus padres, ¿cierto? El amor por los animales y el amor por las plantas, por cuidar nuestro medio ambiente y todos nuestros animales. Entonces, chicos, ¿qué actividad haremos el día de hoy? Ustedes van a recibir esta hojita de trabajo, donde van a estar divididas por cuadritos. De un lado está papá y en el otro extremo está la mamá. Y les va a ir haciendo unas preguntas. Les va a mencionar algunas características de tu cuerpo. Van a recibir unas caritas felices y lo que deben hacer es ubicar. Ahora, vamos a hacer un ejemplo. Color de pelo. Si su color de su cabello usted lo heredó al de su papá, entonces la carita feliz la vas a pegar en la casilla que dice papá. Pero si la heredaste de tu mamá, entonces la vas a pegar, la carita feliz, en la casilla que dice mamá. Al igual vas a hacer con las otras, con el color de ojos, con el color de la piel, con tu forma de la cara y con la forma del cabello. Si es liso, si es rizado o si es ondulado. ¿Ok, chicos? Entonces nos estaremos viendo en nuestra clase virtual para hablar sobre la herencia y realizar nuestra actividad. Chao, chicos.